Estamos con la fórmula demócrata para la competencia por la gobernación de la Florida, que será, por supuesto, en un año en que también hay elecciones en el Congreso, y en que podría cambiar incluso el control, ya sea de la Cámara de Representantes o del Senado. Pero quiero plantearle al señor Charlie Crist algo vinculado a lo que es la situación actual de la Florida. Florida is now doing better and better after several years of a horrible situation. Is it obviously more complicated for a campaign to go against the grain in terms of employment that is growing, the economy that is doing better? Tell me about the challenge. Le pido que me hable acerca del desafío, que significa hacer campaña en un momento en que las cosas en la Florida están mejorando a nivel del empleo, a nivel de la economía. Algunos les va bien en la cima, con respeto, pero mucha gente con la que hablo en la Florida, ya sea en un supermercado Publix o en un CBS o las tiendas 7-Eleven, se sienten como que están siendo rezagados. La gente de clase media está siendo levantada por esta economía. Rick Scott va por todos lados y tiene conferencias de prensa todo el tiempo y lanza cientos de millones de dólares a las corporaciones fuera de la Florida para tratar de hacer que vengan a la Florida con empleos y únicamente han cumplido el 4% de los empleos prometidos. Es un 96% de incumplimiento. Está mal. La Florida puede ir mucho mejor. Por ejemplo, si Rick Scott hubiera impulsado la expansión de Medicare, del cuidado de la salud, eso hubiera proporcionado unos 120 mil estimados empleos en la Florida, bien pagados en el cuidado de la salud. Nosotros lo haremos. Si hubieran dicho que sí al tren Bala, eso hubiera proporcionado otros 60 mil empleos y otros 4 mil 600 millones de dólares. Y él dijo que no. Así que nada más entre esas dos buenas decisiones de parte de la administración de Chris en el futuro, tendríamos cerca de 180 mil empleos directamente. Y Rick Scott dijo que no a estas cosas y no levantó ni un dedo para hacerlo. Hay muchas cosas que podríamos hacer. Energía alternativa, desarrollo de la energía solar, innovaciones, desarrollo espacial, las cuales simplemente le ha dado a la espalda eso y no sé por qué, no lo entiendo. Pero lo que nosotros queremos es en lugar de hacer un sinsentido y darle la espalda a nuestros conciudadanos floridianos. Queremos que regrese el sentido a Tallahassee, luchar por el pueblo, crear más empleos y menos promesas de las que hay con Rick Scott. Tenemos menos de un minuto. ¿Cómo se sienta con el Obamacare? ¿Y cuál sería la relación del estado de Florida con usted, como gobernador, con este programa? ¿Cuál es su sentimiento con respecto al programa de salud del Obamacare? ¿Y cómo funcionaría el estado de la Florida si fuera gobernador? Los floridenses y estadounidenses merecen cuidado de la salud asequible. Es una de las áreas en donde la gente sufre más. Y nada más para volver al tema de la expansión de Medicaid un momento y el hecho de que Rick Scott no ha levantado ni un dedo para lograr eso, a causa de esa decisión, Pedro, un millón de nuestros conciudadanos floridenses hoy no reciben el cuidado de la salud que merecen. Merecen tenerlo y deben tenerlo. Y nos está costando 51 mil millones de dólares al cabo de 10 años. Es todo. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Aneto. Un placer tenerlo.